¿Cómo se ha desatado la delincuencia? 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 Pues no, le digo, la mera verdad no, ya es imposible estar viviendo de esta manera Le digo, ya la mera verdad, nosotros ya estamos hartos con tanta delincuencia Ya, la mera verdad, no hayamos ya ni qué hacer No, no hayamos la solución, para nosotros no hayamos la solución Y en nosotros el miedo que nos da, que ya unos de los vecinos dijeron Que podamos tener que agarrar y matar a alguien Dice, solamente, dijo, porque Dijo, yo señor, me conozco un vecino Que vinimos ahorita con el MP Dice, ya ahorita, dijo Dice, yo me asusto por mí mismo Dijo, porque yo siendo una persona decente Yo voy a matar y voy a tener que huir Dijo, y mi familia, ¿quién la va a mantener? ¿Quién se va a quedar con mi familia? Y le digo, no es posible que nosotros, la familia de los decentes, tengamos que ir ¿Por qué nos tenemos que ir nosotros? Ya se fueron varias familias Pero nosotros, por ejemplo, yo en mi caso Vivo yo, vive un hijo, vive una hija Tendríamos que vender los tres y irnos Yo no me voy a ir y voy a dejar a mis hijos en esa colonia de puros malandros Y son puros niños Claro que los grandes están en la cabeza Pero los niños son los que están Y como son menores de edad, no hay ni quien les haga nada Es ampliación Lucio Blanco Ampliación Lucio Blanco Y pues nosotros, inclusive nosotros hicimos una Una carta Una carta que Pues va dirigida ahora sí que A quien A quien se pueda Pero nada más que nosotros queríamos Sacarles copias para dejarla al presidente Para que él también se involucre El presidente, queremos que él se involucre también En el problema que estamos pasando Pues es que el hecho es de que La verdad no encontramos la solución Por eso nos acercamos Porque nosotros no encontramos la solución Porque para eso yo le decía al patrullero ayer Le digo, o sea, ¿cómo? Dice, no, es que usted lo tiene que agarrar infragante Le dije, o sea, nosotros lo agarramos para que tú vengas Le dije, yo en ese caso Porque ahora ya salen los mismos de allí Nosotros ahora ya somos detectives Porque ya los mismos vecinos ya nos organizamos Y estamos yendo Pero como yo les digo ¿Por qué nosotros tenemos que andar En las partes de los robaderos? Le dije, nos dan un golpe Y aún así ya la gente está tan en jaque Y hemos ido Cuando agarraron en el este vivero Cuando asaltaron el vivero Ellos, ellos estaban Duraron creo dos días en el MP Los chamacos Andaban los papás, las mamás Amenazándonos casa por casa Y los va a llevar no sé qué Y vamos a empezar a quemar casas Al otro día queman en la de enfrente Pero no había gente Y llegaron los bomberos Y todavía los chamacos pasaron Y dijeron Nomás para que vean, dijo Y para la otra Con la gente adentro Entonces pues ya la gente está asustada Yo ayer, por ejemplo Traían mis cosas Y a uno de los muchachos le dije Eh, le digo, esa es mi celular Y echó la carrera Tú crees que yo lo voy a perseguir Y lo voy Y si anda drogado Y ellos mismos dicen Que los mismos compañeros Malandros de ellos dicen Mejor que no se haya levantado Dijo Porque traía dos Picayelos Dijo Si usted se levanta Él iba dispuesto a todo El que se levanta Allí los iba a ensartar Entonces mejor Gracias a Dios Que no nos despertamos Eh Porque el que iba Porque lo Está bien ubicado Al menos el que ya se metió Conmigo pues ya Porque él traía mis cosas Él traía mi celular Uno de los celulares Porque se llevaron cuatro celulares Entonces uno de los celulares Lo traía él Entonces pero Que alcanzó a correr Alcanzó a correr Y ya me mandó a decir Que me entregue el celular Que me lo entregue Y que no quiere problemas Pero le digo No, le digo Es que la vez pasada Me entregaron la bolsa de mi hija Le dije Ahora no Le dije Ahora que la justicia Sea la que se encargue Introvisión Conectando ideas